Semana complicada para LAM, Ángel Debrito recibió una pésima noticia. El conductor de América TV contó el problema que enfrenta su programa. Ángel Debrito reveló en sus redes sociales que la producción de LAM ya había pensado en convocar a una nueva angelita invitada para esta semana y, lamentablemente, todo se estropeó. La famosa en cuestión canceló a último momento y él mostró el chat entre ellos, desde su cuenta oficial de Instagram, Ángel Debrito compartió la conversación que tuvo en las últimas horas con Romin Uri, quien había confirmado su presencia en el programa, pero luego desistió. No voy a poder ir mañana. Te pido disculpas, pero estoy con unos inconvenientes, le dijo al conductor de América TV a través de WhatsApp. Ups, ya lo anunciamos. Te pasó algo, le contestó Ángel Debrito a la exfigura de gran hermano, pero no permitió que se vea la respuesta de la exdiputada. Fue entonces que el famoso admitió lo que le espera mañana a su ciclo de espectáculos, semana complicada para LAM. La semana pasada estuvo Marina Calabró como panelista invitada, pero al parecer no continuará en LAM por una cuestión de agenda, ya que solo se trató de una participación ocasional. ¿Por qué no Marina Calabró de Angelita? Es excelente periodista a otro nivel, quiso saber un seguidor, a lo que él respondió, porque quiere ser periodista de actualidad. El adelanto de Ángel Debrito. El periodista de espectáculos fue consultado sobre sus proyectos laborales y adelantó que, después de probar algunos días como conductor en el programa de Janina La Torre, hará radio el año que viene. Por el momento, no se sabe si querrá sumarse al observador, pero ya tendría una propuesta concreta. Además, Debrito comentó que este lunes estará como invitado en DDM, el ciclo de Mariana Fabiani por América TV que debutó la semana pasada. Recordemos que el famoso no suele brindar demasiadas entrevistas en televisión, pero dada su mítica amistad con la animadora, confirmó que estará mañana a las 14. 30 horas acompañándola en su segunda semana al aire. Imperdible.